En el ciclismo, Antioquia celebró un nuevo título, esta vez en la modalidad de la pista. El equipo antioqueño ganó 11 medallas de oro en el Campeonato Nacional. La pista fue para Antioquia. El equipo de ciclismo se coronó campeón del nacional realizado en el velódromo Alcides Nieto de Cali. Felices porque el nivel técnico de este campeonato es espectacular. Los tiempos, ver la medallería, por ejemplo, de la velocidad con tiempos abajo de 10 segundos, eso nunca lo habíamos visto en Colombia. El equipo antioqueño se colgó 11 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce. Además, estuvo por encima del Valle del Cauca, que fue segundo con 4 oros y Bogotá tercero con 3. Nosotros tenemos una delegación bien importante, una delegación bien fuerte, pero se ve todo el trabajo que están haciendo las otras ligas y por ende le han subido la calidad al campeonato. Al evento asistieron 6 ligas, Valle, Bogotá, Boyacá, Atlántico, Caldas y por supuesto Antioquia. Digamos que faltaron varios departamentos que normalmente vienen por A o B motivo, pero el nivel fue muy bueno dado que terminamos una Copa Mundo. De esta manera, el ciclismo de pista vuelve a tomar impulso en el país con el fin de renovar la generación de deportistas que nos representen los eventos internacionales.